Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en Volt y en Itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera, al menos yo, Samuel, no hay manera. Yo le digo a Nuevo León o le pregunto a Nuevo León, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ahorita, fíjense, con ellos en contra, con el Congreso en contra, con la Fiscalía en contra, que no ha hecho más que corretear a mis secretarios, juicios políticos, juicios de procedencia, con derechos humanos en contra, con el Poder Judicial en contra, con todo eso en contra del PRIAN. Miren, miren cómo vamos. O sea, les digo, en buena lid, como neolonés, como amigo, miren cómo vamos con todos y ellos. Imagínense, Nuevo León, nada más imagínense cómo nos iría, cómo estaríamos el día que saquemos a la vieja política del Congreso, que ya no haya PRI y PAN en el Poder Judicial, que ya no esté la Auditoría Superior del Estado secuestrada por Paco, que ahorita anda oído, por cierto, ya se peló Estados Unidos el malandro. Entonces, para mí, Samuel, que logré ser diputado sin alianza con PRI y PAN, que logré ser senador sin alianza con PRI y PAN, y que logré ser gobernador con y sin y a pesar del PRI y el PAN, por supuesto que no es ni opción y por eso digo la pregunta ofende. Pero es muy importante que se mande un mensaje. A los que andan ya bien alborotados, con mucho respeto, falta, iba a ser una maldición, falta mucho. La campaña empieza en marzo, ¿qué fregados andan haciendo un año antes en campaña? Pónganse a jalar, por eso la gente los odia. O sea, como ciudadanos, neta, falta un año, pónganse a jalar. ¿Qué andan haciendo, gastando nuestro dinero en mítines? Parecen velorios los mítines a los que van. Yo los veo y digo, ¿qué es esto? Pobre gente a la que llevan a carriada esos mítines. Pónganse a jalar. ¿Qué andan un año antes violando la ley que las corcholatas y que el frente? Pónganse a jalar, den resultados. ¿Quieren ser presidentes? Den resultados. Pero ¿cómo? Si la ley electoral dice que la precampaña empieza en diciembre, ¿qué fregados andan en julio alborotando el gallinero como si estuviera todo arreglado? Entonces, por eso yo les pido, a mí ya no me pregunten ni del PRI, ni del PAN, ni de EMC. Pónganse a jalar. Den resultados y ya en enero que empiece el proceso de intercampañas. Ahí sí ya vemos quién conviene, quién le conviene a Nuevo León, quién va a ser el mejor gallo para Nuevo León, el más propositivo, el más innovador, quién va a lidiar con los gringos, quién va a lidiar con Trump, quién se va a meter a pelear a los carteles de Sinaloa y Tamaulipas. Esas son las preguntas, pero en enero, no ahorita. Entonces, yo ayer que vi el alboroto, que si EMC, que si, dije, ¿qué es esto? Pónganse a jalar. Y creo que lo que digo es lo que piensa toda la gente. Estamos hartos de que falta un chingo para la campaña y ya andan ahorita en mítines alborotados. Al menos EMC, me da gusto que no se hayan metido en ese huacal de andar alborotando electoralmente, fuera de ley, lo que falta un año de elección. Me excedí. Bueno.